Mi vida no es la misma sin tu amor Cuesta tanto renunciar al pecado Aceptar con humildad mis fallas hoy Sin fijarme en los demás sus defectos Y así descubrí que estás cerca de mí Y encontré en aquel lugar de error del corazón A tu hijo y su perdón En Cristo está el ideal Carga tu cruz y empieza Anímate a caminar Pronto resucitarás Fui yo el que hizo arder tu corazón Quemando las barreras del dolor No hay mayor amor que lo que hice por vos Para que lo cuentes a todos tus hermanos Y así descubrí que estás cerca de mí Y encontré en aquel lugar de error del corazón A tu hijo y su perdón En Cristo está el ideal Carga tu cruz y empieza Anímate a caminar Pronto resucitarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!